hola señor rey y aquí estoy con tenis el Bobanager 2 seguimos con ferrero llega la davis semifinales de copa davis ante argentina rival durísimo vamos a ver si cosa también va esta semis eeuu suiza argentina españa argentina de nalbandian de korea muy muy complicada así que nada vamos a por ello pues el use open mantenemos el número 2 y número 3 en la carrera esa ronda 3 esa lesión ya recuperados totalmente y también esa ronda 3 para costa decimos segundo en el ranking mundial décimo en el ranking del anual la carrera historia para federante éptilis bueno a costa no le ha elegido en dobles porque el ranking era de esperar tanto sólo vamos con ferrero pista lenta se juega ni a dudas hay de la superficie tendremos 24 horas de entreno vamos a estos stats es que están cayendo muchísimo entre un poco la consistencia es que como tenemos golpes muy flojos la verdad cayendo mucho los stats cayendo mucho los stats y eso nos va a pasar factura 14 horas 12 horitas y descansamos bueno carlos voy a cumple y gran acoria en uno cinco del mundo al band ya en ferrero duro enfrentamiento estamos con ventaja pero nos enfrentan al baldeán que ganamos en 2002 en tokio en un cemento 6 1 y 7 6 en segundo fue bastante complicado pocos enfrentamientos ante argentino y dos años no menos del mundo gran consistencia con el revés pero peor precisión difícil elegir hacia donde jugarle bueno golpes especiales buen servicio bueno mentalmente complicado estamos en davis y aquí no podemos guardar semifinales bueno 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 que pista ferrero me he fijado en las formas no tiene su mejor día eso no nos va a ayudar queda ahí a media pista y esa volea se va afuera brek para ferrero sufriendo con el servicio pero lo consigue cerrar trabajo de brek no esta dejada se le va no está muy fino el argentino voy a dejar fijado antes en la forma del día para ver hasta menos experiencia experiencia es que luego la parte de corea no estaba este negra bien jugado por parte de ferrero 6-0 en el primero un buen set nueve ganadores por uno nueve errores por seis muy bien en red cuanto partido buena línea como está jugando ferrero me da golpes que está haciendo que responde bien la maldian vuelve a defender bien pero esa ya no espectacular juego de ferrero como influye en la forma eso que tampoco es que tenga muy baja tenga muy baja otro 6-0 con 9-1 ganadores es que nos comete errores menos red un por cien por cien con el primero cero por ciento con el segundo no vale absolutamente superado y esto y esto va a poner contra las cuerdas argentina y esto va a poner contra las cuerdas argentina porque un 2-0 difícil de levantar ferrero jugando a un nivel altísimo que no hace que en tierra en tierra se encuentra más a gusto curioso es el segundo juego argentino que creo que ha sido rompiendo aunque vuelva a perder el servicio tres bolas de partido está jugando Ferrero que las pone dentro todas y eso es un error en Albadián, seis tiros, seis tiros seis, uno lo borra de la pista, 23.9 por 5 14 errores por 27 75% en la red con muy poquitas subidas eso sí bueno pues apabullante ponemos el 2-0 a esperar ese dobles entre Robredo finalmente y Moya con Martín Rodríguez y Etlis puede ser ya decisivo ponemos horas aquí de entreno para Costa que va a jugar en un torno de cemento antes de Shanghai y vamos a poner un poquito de entrenamiento físico eso es y un poquito tema mental nada más que está siendo más fácil con costa mantener esta que con Ferrero está pareciendo bastante sorprendente 18 horitas que nos quedan resto y descansamos 7 horas para Ferrero que ahora vamos a aprovechar la experiencia que vamos a volver a usar obviamente Argentina Argentina se lleva el doble 4-6-6-1 3-6-6 4-6-0 tanto ahora que acabar con el doble con los individuales perdón y ojito que viene nuestra bestia negra y luego en Albaldeán con Moya esto no está dicho veamos a nuestra bestia negra 3-0 para él además sin mucha respuesta un enfrentamiento en tierra Madrid 6-4-6-2 2 en cemento Indian Wells el sambo 6-4-1 6-6-2 3-6-6-6 3-7-5 en cemento si conseguimos ganar un set en ambos partidos pero no el partido y termina llevándoselo a su terreno con no mucha potencia pero buena precisión básicamente un toro bueno realmente vamos aquí 100% 99.5 vamos a usar el máximo que aquí no hay que escantimar hay que intentar cerrar la eliminatoria hoy buen servicio que ahí le insiste y ya Corea la pone en juego y a partir de ahí vamos a sufrir efectivamente este va a ser otro partido que Ferrero va salvando los servicios ahora 15-30 que no se convierte en bola de break ahora sí primera bola de break para Ferrero buena defensa que es muy cómodo desde el fondo pero buen ángulo se queda corta la dejamos ahí viene que subir a la red y va a acabar ahí acaba ahora sí salvacoria esa opción lástima está sacando bastante bien solo sufre ese juego o Ferrero ese 40 nada lo salva aquí hay bola de Zed con el 6-5 lástima era muy buen ataque ese la bola de break que le está costando al argentino vamos allá buen ataque pero llega a Coria como siempre fácil pero ahí a media pista termina Ferrero buen ángulo la defensa atacando tenía no se le va defendido bien esa se queda un poco corta no la aprovecha Coria a ver si no se empieza a mover pero ahí hay buen ángulo esa se queda corta atacando vamos a buscar el globo no se va mini break no falla Coria recupera ese mini break que duro es buen servicio y ese no pasa punto gratis importante físicamente llevando los puntos tan largos un problema ahí gana el argentino se pone de derecha Ferrero y ahí no falla otra vez recuperando o poniéndose uno arriba con el mini break cortadito para empezar a jugar muchísimo ángulo y si este ahí vaya ángulo de Coria se echa bastante atrás ahora hacemos lo propio puntos que se están viendo al final llega el error de Ferrero pero bueno ahí hay que aguantar ahora los dos servicios se está defendiendo como puede es allá se va a quedar ahí no no nos ataca no nos ataca atacó Ferrero le insiste al revés y se le va a ir se le va a ir pues la tuvo Coria perdonó este nos daría la bola de sed sube a la red y ahí lo tenemos que acabar fantástico con deja cortita tres bolas de sed buena volea era difícil y ahí acaba perfecto perfecto a un punto 7,6 64% por 63 20 ganadores por 10 22 errores por 17 bien en red que vamos a tener que explotarlo un poquito más vamos a tener que ir un poco más arriba intentar que los largos los estamos llevando y eso me da que pensar pero el físico me pueda favorecer vamos a ver cómo funciona esto pues esto es una de 40 esto es una de 40 buen servicio voy a ver un poquito más metidos en pista aunque no se echa hacia atrás ahí no se empuja hacia la red lo cual no hay retrocede ferrero la verdad es que debería haberse mantenido se encuentra cómodo nos consigue hacer mucho daño y ahí se puso ahora un punto Claude Coria eso es Brek Brek a favor por eso ojo que puede venir otro se fue esa ese paralelo que llegó el Brek al final y bola desita el resto sufriendo mucho Coria ahora en este segundo cambio elástico parece que nos está viniendo bien dejadita y ahí nos la deja placer 6-1-44% bajando ambos mucho el porcentaje muchísimos ganadores más y minimizando más errores hay uno en red no es que hayamos subido más pero está prácticamente nos está yendo bien aunque llega en la bola de Brek para Coria ahora en el tercio para empezar era un 30 nada sea complicado y se le va a Ferrero pues Brek para el argentino que no se va a rendir eso está claro aparte que ahora parece que cambia el partido hay que salvar esta nueva bola de Brek y ahora doble falta está yendo un poquito vamos a a bajar un poco a ver si recuperamos un poquito fuerzas vamos a ver esto incluso vamos a alejarnos un poquito 40-15-5-2 opción de 2-1 para el argentino al menos este set bastante fácil coloca fácil de derecha pero no ataca vamos a ver Quiso bolear, complicado, se llevó el set, cobre a 57 por 65, baja mucho los ganadores, más errores, bajando un poquito en red, ahora viene la duda, tácticamente cómo abordar el último. Tienen muchas dudas, llega la bola de break nuevamente, para Coria, y el partido, y no cambia, vamos a ver si recuperamos. Es que ahora sí que nos está haciendo daño ya con esos golpes. Vamos a entrar primero. No, qué errores, está comiendo muchos errores. Está igualados, pero no llega la bola de break. Ojo que ahora sí que llega para Coria. Está mejor el argentino y empieza a ser preocupante. Se va sintiendo más a gusto. Está echando muy atrás. Estas bolas luego las fallamos y intentamos venir hacia adelante. Buen ataque ahí, buen ataque. Voy a intentar traerlo un poquito a red. No sé si volver a intentar meterme más. Intentar buscarle a lo mejor a él. Al revés. Venga, 15-40, 15-40. Físicamente están destrozados. Uno se echa hacia atrás. O sea, no tiene mucha profundidad. Esa está mejor. Ahí nos mueve. Y se le va, se le va, se le va, se le va. Iguala. Ferrero. Cuidado con el juego. No lo cierra. Ahora sí, 5-4. Del nada, 30. O sea, del 30-nada al 30-40. Es bola de partido. No. Ah, ya ha entrado, ha entrado. No. O sigue buscándole. Está buscando a la derecha cuando yo creo que le he dicho al revés. No. No. Escapa esa opción. Bien. Otra más. Esto. Ah, sí. Estoy buscando más el... La derecha. No ha ido mal, eh. No ha ido mal, pero vamos a cambiar. Eso es. Ahí se lo colocó. Y lo consiguió. Dos, tres, siete, seis, seis, uno, dos, seis, seis, cuatro. Rompemos el agafe con Coria. Y nos llevamos las semis. Jugaremos la final. Dos dobles faltas. Muchos más ganadores. Bastante más errores también. Pero... Lo conseguimos y muy bien. Lo conseguimos y muy bien. Para mí no nos damos. Al final es un 4-1. Con autoridad. Metiéndonos en la final. Que será ante Estados Unidos. Ganó 3-2 a Suiza. No pudo Federer. A ver. Esto no es. Aquí. Agassi ganó a Allegro. Federer lo hizo con Rodic. Se pusieron 2-0. Los suizos. Agassi puso 2-0 los americanos. Los suizos. Se... No. Iban 1-1. A ver si me... Iban 1-1. Y Suiza iba 2-1. Ganando el doble. Pero luego Agassi pudo con Federer. Me partió clave Rodic. Con Allegro. El sorprendente Allegro. Y será Estados Unidos. Con quien nos veamos en la final. No queda mucho para eso. Pero... Tenemos por delante. Un bonito objetivo. Este... Este año. Que es esto. Que además no tenía aquí que jugar. Así que lo marcamos. Y con costa... No es que no... No vamos a poder jugar dobles. Vamos a intentar. Es que aquí no puede entrar. En torneos tan importantes. Así que nada. Eh... Jugarán. Los que tengan que jugar. Así que nada. Bajamos aquí. Con esta buena victoria. Así que... Seguiremos... Avanzando en la temporada. Lo que nos viene ahora es... La gira asiática. Con Shanghai. París. ¿No? No vamos a jugar más torneos que los Master Meal. Para tener algunas semanas de entreno. Que lo estamos pagando. Con bajada de stats. Así que de momento... Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego. No. No.